De a pie se quedaron 42 ex trabajadores de la empresa capitalina. Su futuro laboral es incierto y la comuna señaló que la responsabilidad es de aquella firma que sigue operando localmente con media y larga distancia. Nosotros somos gente que va fuera de plaza, somos alrededor de 37 empleados. Muchos. Muchos empleados, somos 37, toda gente de Bahía Blanca, de distintas categorías, hay chofer, hay administrativo, hay lavadores, hay mecánicos. Fuimos al consejo a hablar, ellos después del consejo nos recibieron muy bien, hablamos con todos los concejales, planteamos que nosotros queríamos continuar trabajando, lo único que necesitamos es continuar trabajando y explicándoles cómo es, que nadie tiene una idea, no sabemos qué va a pasar. Nosotros nos presentamos ahí a trabajar normalmente y no nos dieron ninguna respuesta, o sea, si vamos a seguir en plaza, nada. Nosotros nos dijeron que al 26 iba a haber una reunión, entonces para no quedarnos con eso decidimos venir al consejo, que bueno, ya les comenté que hablamos, y después decidimos venir a la municipalidad para que nos atienda alguien. ¿Por qué no entraron en lo que fue el convenio, el acuerdo? En ya, por ahí, en la forma de pensar de cada persona, ¿no es cierto? Por ahí no nos han pasado, porque en algunos casos nos han explicado que no tenemos lugar. ¿Estaban fuera de convenio, no estaban con la UTA? No, no, estamos afiliados, hay muchos que están afiliados en la UTA, hay otros muchachos que no los han querido afiliar. ¿Y el sindicato qué les dijo? ¿Por qué no los hubo...? No tengo lugar, en mi caso, y en otros casos, bueno, la parte administrativa no tomaban gente, pero han tomado gente nueva. ¿Y en general de qué áreas son administrativos? Administrativos, choferes, con 30 años de servicio. Vimos a hablar acá con el señor Literas, pero Literas de muy mala manera, nos dijo que no iba a tomar más gente, que se iba a tener su gente, se preguntó si se chechoca algo con la gente que no tiene experiencia, para eso hay un seguro, soberbiamente, ya sabía lo que habíamos hablado en el consejo, y como ustedes lo pudieron tomar cuando llegaron, se le fue a consultar y él se fue directamente, no nos dio nada, porque se pueden tomar acá, todos los que somos, somos toda gente de trabajo y toda gente Bahía, eso que quede muy en claro, que toda gente Bahía. Nosotros no tenemos nada contra el gremio, ni la municipalidad, ni la SAP, ni San Gabriel, nosotros queremos seguir... ¿Por qué ustedes no tienen trabajo? No, nosotros queremos seguir trabajando. La empresa manifestó alguna inquietud con algunos trabajadores que quedan dentro de la esfera de su propia empresa. Me parece que Plaza sigue en Bahía Blanca, sigue operando en Bahía Blanca, y la empresa tendrá la obligación de reubicar a las personas y a los trabajadores que no han sido incorporados a las líneas. Lo que me parece que tiene que quedar en claro es que la incorporación tanto de Bahía Transportes Apen como de San Gabriel ha sido respetando la histórica del estudio de costo, que es 3 trabajadores por unidad, 2,5 choferes más 0,5 administrativos y o personal de servicio, y así se ha hecho.